La primera cosa es tuya No me hables de amor A ver, yo creo que la primera tocata fue en el ático donde muchos también han tocado, han puesto a prueba los proyectos con una técnica terrible, pero se logró dar forma a la idea Nos sentimos en realidad bien extraños, por decirlo así, cuando fue la primera tocata porque hay muchas cosas que tienen que ver con la tranquilidad al momento de tocar y eso yo soy muy exigente, entonces me gusta llegar tranquilo a tocar y en ese momento no se dieron las condiciones para eso quizás no sonó como hubiéramos querido, pero... Generalmente, perdón, las primeras veces para todo suelen ser un fiasco Esta vez no fue la ocasión, lo salvamos, pero en cuanto a lo que es técnica, a lo que es sonido y ya a pesar de lo, entre comillas, nefasto que pudo haber sido, se entendió la idea y eso fue lo que dio el pie Eso fue lo que dio el pie para empezar a tomar este rumbo y a oficializarlo mejor Igual el proyecto es súper exigente en ese sentido O sea, la técnica es muy importante y tocar en lugares con poca técnica para nosotros es complicado pero tampoco es tan terrible, yo creo Yo creo que Asmas tiene un montón de influencias detrás o sea, un montón de influencias principalmente de Brick Pop, Indie como todo lo que uno puede escuchar de la banda si uno se mete a Youtube o a Spotify a buscar la música puede sacarle harto rollo como de las influencias no sé si las influencias que tiene Asmas nos deje clasificarlo tanto yo pienso que cuando las canciones se hicieron, eran canciones no tranquilas o sea, no eran baladas como tal, siempre tenían fuerza, estaban arriba tratamos de que fuera así, un proyecto movido, dinámico por decirlo, que se escuchara siempre en un galope musical y que no se encasillara solamente en un estilo claro, escuchar Asmas es un ejercicio para algunos un poco difícil porque no es, existe mucho prejuicio contra aquellas bandas que tienen un backing track o una secuencia sonando detrás, o que se apoya en lo electrónico entonces, nos cuesta como que todos nos traguen hay mucha gente que no les gusta, pero no se les puede caer bien a todos Asmas es un poquito más comercial el sonido local pienso que no lo es tanto el sonido local igual tiene una complejidad de escuchar para el San Antonino o sea, el Santiago por ejemplo, la gente de Valpo con la banda del Pape nosotros ahí encontramos que esa es como un poco más fuerte en cuanto a su composición, a la manera de tocar ese es un sonido bien local, el de la banda del Pape generalmente nosotros igual en las letras de Asmas pese a que son un poco más poéticas por decirlo así hablamos de San Antonio y de la zona de sacrificio y esas cosas pero yo creo que el sonido local, local San Antonino se caracteriza en el tema de las letras creemos que ahí está el auténtico sonido local, las letras más allá de la música, siempre el tema de la letra y de lo que quiera hablar la canción, lo que quiera retratar la canción es lo que va a influir más y es lo que va a dejar que sea ese el sello de los sonidos locales estamos en todas las redes sociales facebook, twitter, instagram como Asmas oficial y también pueden escuchar nuestra música a través de youtube y a través de spotify buscarnos como Asmas y también pronto ya tendremos material nuevo subido en esas plataformas ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.